¡Suscríbete al canal! No es que solo hay un vídeo, no he querido hacer un solo vídeo con el especial 60.000, sino que quiero hacer varios directos con vosotros, algo más interactivo para celebrar como digo que ya hemos llegado a esta grandísima cifra de gente que sigue y apoya al canal. Bueno, en el día de hoy chicos os traigo, puede ser la primera parte porque quizás suba luego la segunda con el resto de los ataques. Hoy os voy a subir y a mostrar los atacazos que hicimos ayer en el Team Zoloco vs el Team Xion. Para los que no sepáis de qué estoy hablando es que Xion, otro gran youtuber, el cual os recomiendo que vayáis si queréis a ver su canal, un gran streamer de Clash of Clans, pues organiza guerras contra diferentes youtubers y gente conocida del mundillo de Clash of Clans, por así decirlo. Y pues en el día de ayer tocaba retarme a mí. Bueno, él consiguió su equipo, él tiene su equipo de jugadores, una guerra de 50 y yo estuve buscando pues armando mi Team, 50 jugadores. Mientras vemos este plenazo, que no quiero que pase inadvertido, fijaros la calidad de mi equipo, la calidad que tenía Dal, Swag de habilidad en Ayuntamiento 12, o sea, perdón, de habilidad, Swag de hechizo, le sobró un hechizo de curación y todo. Bueno, lo que digo, en la guerra de ayer pues cogimos, armé mi Team, el Team Zoloco, hubo mucha gente que no pudo entrar por temas de tiempo y tal. Y bueno, fue realmente una de las guerras, si no la que más, una de las guerras más emocionantes en las que he estado. Porque, bueno, armar este tipo de proceso de guerras con 50 personas, yo, 50, Sion, son 100 personas y no es una guerra que se pueda atacar en 24 horas, fue una guerra que se resolvió en 2 horas. Es decir, una de las guerras más frenéticas en las que he estado, sin lugar a dudas, 2 horas para realizar nuestros 100 ataques, 2 por persona. Tuvimos que cerrar, bueno, el Rooster, para los que estéis preguntando, era 10 Ayuntamientos 12, 10 Ayuntamientos 11, que va a ser el vídeo de hoy. Y luego también hubo 10 Ayuntamientos 10 y 20 Ayuntamientos 9, que puedo hacer una selección de los mejores ataques y subirlos también. Bien, mientras terminamos de ver este pedazo de pleno de Thor con dragones eléctricos, que barbaridad de atacazo que se marcó. Y bueno, pues realmente se nos dio fenomenal la guerra, fijaros que la ganamos por 4 estrellas de diferencia, lo cual no está nada mal. Y como digo, fue una de las guerras más intensas que he estado, primero por la calidad de jugadores. Estábamos aquí, algunos de los mejores jugadores hispanos, tanto en mi team como en el team de Sion, el cual contaba con Sky King. También contaba con... ¿con quién contaba? Bueno, Rigo Torres al final no pudo, pero vamos, una calidad de jugadores que tenía en contraposición además con los nuestros. Los cuales, pues bueno, llevamos a grandes miembros de diferentes clanes, que bueno, ahora los iré diciendo según los atacantes. Este que estamos viendo ahora mismo es Ulises, miembro de co-líder de Zolocotroco. También estamos hermanados con Immortals y bueno, pues también anda con ellos guerreando. Como digo, no solo por la calidad de jugadores fue una guerraza, sino por el atacar en esas dos horas, ¿no? O sea, prácticamente no había tiempo para pensar los ataques y aún así se vieron plenos de esta calidad que os estoy tratando. Y sobre todo muchísima variedad de los ayuntamientos. Nueve cerramos con todo tipo de ataques. Prácticamente yo creo que no os voy a mostrar ningún pleno a brujas para que apreciéis, ¿no? Estamos viendo ya un ataque con la luna, un ataque con montapuercos, ayuntamiento 12 y un ataque con dragones eléctricos. Es cierto que, bueno, que ya sabemos que en estos primeros niveles no son ayuntamientos 12 maxeados, pero los chicos del Team Xion la verdad es que se habían puesto las pilas y tenían gemeados y subidos bastantes niveles de héroes, inclusive de defensas, ¿no? Estamos viendo ahora otro atacazo, otro pelnazo de Víctor de Aquiles. Bueno, los chicos de aquí les respondieron fenomenalmente, vinieron a ayuda a la llamada del Team Zoloco, varios de ellos y, bueno, pues realmente se les dio fenomenal demostrando la enorme calidad que tienen. Y, bueno, tras esta amplia introducción, ¿no? Vamos a comentar un poquillo si os parece todos los ataques, bueno, todos los ataques no, obviamente, ¿no? Todos los plenos que tuvieron lugar en ayuntamiento 12 y ayuntamiento 11, los cuales creo que podéis aprender un montón porque, bueno, si queréis ver alguno con más detenimiento podéis o volver a ver el vídeo, ponerlo un poco más lento o por el contrario lo que podéis hacer es que realmente lo recomiendo para vivir la emoción que sentíamos todos atacando en directo un montón de gente a la vez, viendo los plenos que nos hacían ellos, nosotros, porque empezamos perdiendo y acabamos remontando la guerra, nos empezaron atacando y planeando todos los 9, nosotros tuvimos que remontar rápidamente y, bueno, conseguimos sobrepasarlos con un desempeño fenomenal en los ayuntamientos 10, ayuntamientos 11 y 12, bueno, realmente fue maravilloso. Por lo tanto digo que tenéis el directo ya resubido en el canal si queréis verlo, aunque sea por trozos, porque, bueno, es una hora y algo de directo pero creo que realmente merecía la pena. Como, bueno, como no quiero extender mucho y este vídeo tampoco es plan de que se dure media hora pues por eso estoy poniendo los ataques un poquillo más a cámara rápida, sé que a veces, pues, se pierden detalles cuando se ponen a esta velocidad pero es que si no, creedme que el vídeo se extendería muchísimo. Otro plenazo de DAL, el cual se marcó 6-pack, bueno, fue realmente asombroso el desempeño que tuvo este jugador en la guerra de ayer y esto es una prueba de ello, ¿no? Fijaros la incursión tan buena con un golem, un golem antes del destrozamuros, porque fijaros hasta dónde tiene que llegar ese destrozamuros tiene que penetrar hasta el compartimento de la reina, por fin lo consigue, también el compartimento en el que está ese castillo del clan junto al águila de artillería. El destrozamuros que sigue vivo mata a la reina, fijaros en los boleros que salen del destrozamuros del castillo, matan en última instancia ahí a la reina y ya comienza con la parte de los montas, 4 hechizos de curación, creo que es una combinación muy buena, aunque al final la incursión era muy profunda la reina se le desvía y no consigue eliminar el águila de artillería, pero no es preocupación porque fijaros como los montapuercos de manera bastante solvente consiguen lidiar con ese águila de artillería y con el resto de defensas que quedaban con vida. Bueno, fue muy buen pleno, muy buen pleno, habría que ver si este ayuntamiento estuviera al máximo, ciertamente, pero aún así, bueno, pues fueron 3 estrellazas de edad, fijaros como luego al día tenía todavía la reina viva, un montón de puercos y bueno, fueron sin duda 3 estrellazas. Insisto en el hecho de que todo esto se producía a la vez en un ritmo frenético, o sea, imaginaros lo que es una guerra en la que, bueno, estoy yo celebrando a la vez, porque hicimos dos directos a la vez, Sion en su canal mostrando sus ataques y Sion en el mío y bueno, pues tuvimos más de 600 personas en algún momento de la transmisión y estuvimos, pues, no sé, era muy vibrante, ¿no? El comentar, guau, pues acabamos de plenear nosotros a un ayuntamiento 12 y en contrapartida nos decía Sion, nosotros acabamos de plenearos a un ayuntamiento 10, ¿no? Y bueno, pues hasta el final de la guerra no se decantó, estuvo súper pareja hasta en todo momento y bueno, pues quiero simplemente mostraros esto para que, creo que son muy enriquecedores todos los ataques, ¿no? Otro ayuntamiento 12, en este caso Aldaz, que venía de Hybrid Legends, bueno, vino gente de un montón de familias en mi caso, mi team estaba compuesto por gente de muchos lugares, de muchos clanes y bueno, pues yo creo que es muy enriquecedor juntar un poco lo mejor de cada casa, ¿no? Es cierto que hubo un montón de gente muy muy buena que no pudo venir, pero bueno, no por ello fue menos importante porque obviamente, como digo, es muy difícil cuadrar una guerra en dos horas solo, ¿no? Tener disponible dos horas un sábado por la noche y mucha gente que trabaja, etc. Bueno, plenazo de Aldaz, que a veces se me olvida comentarlo mientras cuento otras cosas pero fijaros la formidable ejecución del ataque, un montón de montapuercos, que grandísimos jugadores Aldaz también Bueno, fueron todos una serie de plenos muy bonitos y pasamos en este ayuntamiento 11 con este ataque de Boquerón, el cual es que imaginaros, ahora vais a ver el por qué vivirlo en vivo Me gustaría, bueno, Boquerón, que es Luis de jugador, jugadorazo, mejor dicho, la selección española de Clash of Clans y fijaros el rey que tiene nivel 34, un nivel pues prácticamente de ayuntamiento 9-10, ¿no? Es de ayuntamiento 10, pero es un nivel muy bajito de héroe y consigue sacarse un pleno a pesar de ser rey 34 con una ejecución muy buena y creo que este ejemplo es muy ilustrativo para todos los ayuntamientos 11 que me estéis viendo porque creo que, ahora vais a ver a lo que me refiero, la importancia de llevar a la hora de ejecutar un Laloon un hechizo de curación para el final del ataque observar como en este momento esto pintaba a plenazo, de hecho estábamos Sion y yo en vivo comentándolo yo ya estaba cantando el pleno súper emocionado porque digo, es que fijaros la cantidad de globos que tenemos tenía todavía dos hechizos de rabia, la primera está bien utilizada, pero fijaros, aquí es la importancia, como digo del hechizo de curación en lugar de un hechizo de rabia, fijaros en lo poco que se quedan esos globos dos torres de magos, esas trampas de, bueno, aéreas, no, las bombas rojas que han hecho que realmente sufrieran mucho los globos y al final in extremis esto verlo en vivo fue emocionantísimo, Sion rezando prácticamente para que ese Tesla resistiese y al final no, no, bueno, todas las tropas consiguieron, como digo, eliminar el Tesla bueno, fue maravilloso verlo en vivo, pero como digo, la importancia de llevar a una curación, chicos en el Fly algo que llevamos tratando mucho tiempo en el canal siempre que vemos ataques a ellos y en este caso, el ataque lo ejecuta perfectamente en este ejemplo porque lleva ese hechizo de curación que ahora veremos lo bien que se implementa, está atacando ahora mismo Milhouse bueno, la cuenta de Milhouse, el jugador es Dal, también, como digo, que se marcó varios plenos no solo Sixpack con su cuenta de Dal, sino también con esta de Milhouse consiguió este plenazo bueno, sin palabras, para el trabajazo y la guerra que se marcó Dal, realmente, realmente increíble el nivel en el que se encuentra, ¿no? bueno, observar la incursión muy buena, muy bien planteada porque conecta desde la parte de las 6 de la aldea hacia la águila de artillería no consigue ni disparar una sola vez ese águila y ya comienza con el Fly y aquí insisto en que, bueno, veréis luego la importancia de ese hechizo de curación el cual, pues, en lugar de llevar 3 rabias, siempre es mejor llevar 2 rabias y una cura el resto, pues, aceleraciones muy bien ejecutadas y este detalle también es muy bueno fijaros que tiene un Tesla y una torre de arqueras al cual está soltando unos globos y aquí utiliza la aceleración para eliminar ese Tesla y esa torre de arqueras en lugar de utilizar la aceleración en el grupo de globos que se dirigían hacia el antierio ¿por qué hacer esto? porque es mucho más importante eliminar las defensas que hay en los laterales para que vuestros globos no se desvíen si se desvían posiblemente el ataque acabe frustrándose así que siempre es necesario con globos guardarse unos 5 o 6 para las defensas que se queden más o menos externas a los muros y que vuestros globos, el núcleo de globos más importante, no se vaya en otras direcciones continuamos con este atacazo de Henry el cual, pues, viene desde Costa Rica a Drac y se marcó, creo que dos plenazos o este sol, bueno, aún así, atacazo a la aldea de Sky King que es, como decía antes, otro de los grandes nombres que sonaban en el Team Xion y bueno, una incursión con el Destroz a Muros, súper utilizado ya sabéis que a pesar del nerfeo sigue viéndose y estando muy, muy OP todos esos boleros, cómo se introducían al medio eliminaba la regla de artillería, eliminaba el castillo eliminaba a la reina y aún así quedaba un pasín extraordinario un pasillo para que los montapuercos discurrieran pues, muy, muy bueno, ¿no? todavía la reina arquera con la habilidad un hechizo de curación todavía restante para esa última torre de magos para esa zona, ¿no? en la que se encuentra el final de la aldea y, bueno, una cantidad enorme, enorme de montapuercos ahí utiliza la curación por si hubiese alguna bomba gigante aunque, al no haber pues podría haberse ahorrado también sobrándole incluso un hechizo Tesla Troll que no consiguió acabar con la potencia de su ataque y tres estrellazas para el team Zoloko de parte de Henry bueno, maravilloso ataque y otro gran ataque en este caso de Manu bueno, con la cuenta de Braudi el cual, pues, fijaros destroza muros otra vez con golem y montapuercos muy utilizado este ataque el ataque con montapuercos y... y lo diré y sabuesos de lava que no me salía el nombre, perdonad muy, muy empleado y fijaros en este caso como ha optado por llevar gigantes en el castillo en lugar de más boleros una opción, pues, también bastante válida y ese dragón eléctrico en defensa que, bueno, le retuvo bastante tiempo ahí tenéis todos los gigantes como distraen esa torre de magos como están tanqueando el núcleo de montapuercos y al cual le está costando llegar porque hay defensas de mucha vida en esa zona tienen que utilizar prácticamente tres de los cuatro sanaciones en esa primera fase de montapuercos porque había muchas defensas como digo, con gran cantidad de vida la última curación muy bien utilizada ya solo quedaban una defensa y, bueno, pues, esto era coser y cantar bueno, le quedaba una... un teslita ahí también que nos estaban... casi todos los jugadores del team Sion nos pusieron Tesla Trolls por, pues, no sé para frustrar ataques no funciona nada mal y realmente, pues en algunos casos nos costó 90 y pico por ciento y el último de los ataques en Ayuntamiento 11 como no podía ser de otra forma atacando al mismo Sion planeándole la aldea nos puso un anti-2 esto no se podía quedar si me envía un anti-2 ahora mismo no puede permanecer sin tres estrellas en Clash of Clans y el encargado de conseguir el pleno es Special One otro grandísimo jugador uno de los ganadores el ganador, perdón del torneo de Ayuntamiento 12 que organizamos en el canal de Kira y, bueno, pues un grandísimo jugador que nos brindaba este pleno con Dragones Eléctricos insisto en la variedad de nuestros atacantes porque, bueno no planeamos con Brujas para nada todo ataques híbridos todo ataques de máxima calidad fijaros que buena inclusión con ese Suicidal Heroes y este ataque estuvo apretado no, apretadísimo otro ataque que vimos en vivo y, bueno este lo vimos en el canal de Sion si queréis verlo porque realmente la emoción que se transmite en ese momento comentarlo juntos él diciendo bien conseguimos defender y ahora veréis que en el último segundo consigue ser pleno bueno, yo estallé de alegría obviamente porque esto nos nos ponía bastante por delante con este pleno y ya nos decantaba un poco la guerra a nuestro favor y es que fijaros ese antihéreo que tenemos ahí como parecía imposible que los dragones llegasen a él el antihéreo se pone a eliminar los dracos cae el primer dragón tenemos otro dragón y fijaros que en el último segundo ese dragón consigue lanzar un rayo encadenado destroza el antihéreo y gracias a eso esos tres baby dragons logran el pleno en Ayuntamiento 11 increíble la guerra gracias a todo el equipo del Team Zoloco que grandísimo sois orgullosísimo de vosotros y bueno si algún otro youtuber quiere retar al Team Zoloco pues invitado está a que nos desafiéis también decir que muchas gracias a todos vosotros a todos los que estuvisteis ayer en el directo apoyando tanto en mi canal como luego en el canal de Sion dando fuerza al Team Zoloco los que no pudisteis verlo pues aquí tenéis esta recapitulación pequeñita de los mejores ataques de 12 y en también 11 que espero a todos vosotros que os haya encantado tanto como a mí un fortísimo abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans 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 Clash of Clans